Esto no tiene que ver con la cuestión electoral, son cambios que se tienen que dar, porque el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral. Hay que ser y parecer. Entonces, ya me han notificado algunos que van a retirarse. ¿Quién es, presidente? Como 10. ¿Varios secretarios de Estado, presidente? Sí, me dijo el doctor López Gater. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. También, primero agradecerles a todos. Imagínense lo que me han ayudado, todos. Son buenos servidores públicos. En momentos muy difíciles, en el caso de Hugo López-Gatell, aquí, dando la cara, y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos. No estoy buscando inclinar la balanza por nadie. Por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza.